Hola muy buenas a todos aquí Supererast tienen el primer gameplay en play 3 es un gameplay de modern warfare 3 siendo más específicos es mi primera MOA hemos pensado ya que es mi primera capturadora o sea nuestra primera capturadora y a su vez también es el primer vídeo que subimos de play 3 pues hemos decidido también subir a mi primera MOA que fue más o menos cuando era prestigio 3 o 4 y la verdad es que es una MOA muy 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 penca o sea me la saqué porque quiso Dios por otra cosa no fue y yo lo que intentaba era sacarme una MOA porque mi primo bueno mi primo no los que están ahora mismo en el grupo de Supererast team sino mi otro primo se había sacado una y quería pues asumir el reto de sacarme otra y como veis me la saqué además del mismo día y bueno poco más de hablar de la MOA que sí que era un ingenuo porque seguía pensando que mi equipo iba a hacer cosas y que me iba a apoyar pero como habéis visto pues la mayoría estaban tirados en el suelo mirando a los pájaros o esperando que tomara una bandera para hacer una defensa y así tener más puntos o sea lo más roña no se ha puesto y lo es bueno también veis que está grabado en el modo cine por eso de que le mueve tanto la cámara cuando disparas y cuando apuntas he decidido que los siguientes gameplays que no sean MOA porque las MOA son las que tengo grabadas en el cine lo siento mucho la voy a hacer directamente grabando en live o sea pero sin audio porque no voy a poder comentar toda la partida que haga y supongo que haré más vídeos quiero hacer una serie de vídeos en los que enseño a la gente o por lo menos intento enseñar porque no es que sea necesariamente bueno en el Call of Duty intentando enseñar a jugar modos de juego y empezar a jugar o sea desde modos de juego hasta sensibilidades o que arma es la mejor para cada persona, que rachas de bajas, enseñar las rachas de bajas, enseñar los pros y las contras de las rachas de bajas, etc. o sea tengo para aburrido, supongo que eso lo haré cuando saquen el Black Ops 2 o si es posible sacaré alguna que otra de Modern Warfare 3 aunque no lo creo la verdad pero esa es la idea también subiré gameplays en live streaming supongo bueno live streaming o sea que lo comentaré en directo para que me entiendan y ya está supongo que querréis ver la MOA porque para eso es y también la ponía de fondo para informar sobre cosas nuevas bueno otra cosa que quería decir es que la capturadora es una POR la Gaming Edition la 2 o sea la nueva y estoy muy contento con ella me encantaría que las demás personas pudieran subir gameplays, que pudieran hablar sobre sus impresiones de los juegos y cuanto más seamos en Youtube aunque no seamos importantes en él mejor bueno yo los gameplays que voy a hacer para enseñar a la gente a jugar los voy a hacer básicamente para que no haya un desequilibrio tan enorme como hay ahora mismo en Call of Duty o en otros juegos o sea es bestial el desequilibrio que hay ya sé que es porque la gente se tira horas y horas jugando porque yo soy uno de ellos pero hay que saber como jugar o sea tienes que saber que arma te viene bien y no ir con la type todo el puto tiempo coño que de eso ya estoy un poco cansado eh bueno sin más dilación os voy a dejar con el gameplay porque me estoy enrollando y ya llevamos 4 minutos y medio y espero que os guste hasta luego vamos 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 Voy a recargar. 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 Me hemos perdido. Ha caído. Voy a recargar. Voy a recargar. Voy a recargar. Voy a recargar.